Desde el Colón, sube la unidad nacional, la Cerro Raíces, ¿cómo dices? Aquí estamos de nuevo, Jaiba Brava, aquí estamos poniendo el corazón Aquí estamos, venimos al estar, aquí estamos juntos hasta el final Otra vez de nuevo, ya estamos listos en casa, la Terro Raíces, la que pum, la que aplasta La que en 90 minutos no te deja atalentar, la que pone el corazón y te pone a temblar Suenan las trompetas, las tarolas y los bombos, la murga está de fiesta, todos huertos locos Si no lo sientes, no lo entiendes y no entenderás jamás que el sentimiento de azul es difícil de arrancar Agregó kilómetros apoyando a la Jaiba, y ya quedó claro que la capital nos manda Cerro de por vida, Jaiba está en la cima, avanzando juntos, haciendo historia chida ¿Y qué esperaba? Soy hincha de corazón, no soy un amargo, sentado en un sillón Me encuentras en la tribuna, tópico madero, que no le quede duda Aquí estamos de nuevo Jaiba Brava, aquí estamos poniendo el corazón Aquí estamos venimos al estar, aquí estamos juntos hasta el final Tenemos la facción, grupo de choque que respalda, tenemos primera línea que organiza, que comanda Tenemos a la murga que del carnaval se encarga, se unen los barrios de formos Lo mismo, colonias populares y una que otra de prestigio, López Portillo La Tamaulipa, Sobrerica, Escajar, flor de caña de polvorina, ahí están De la bondo, coca y el power de su gente, la borreguera por ahí anda bien presente Todos unidos nos fuimos pa' la Jalisco, que se arme la previa, muchachos, aquí en el pisto Que la visita aquí nomás nos va a pesar, que son de las banderas de Tampico, caray Porque te llevo tatuada en la piel, pero es mi droga que inyectaron al nacer Aquí estamos, de nuevo Jaipa Brahma, aquí estamos poniendo el corazón Aquí estamos, venimos al estar, aquí estamos juntos hasta el final Aquí estamos, de nuevo Jaipa Brahma, aquí estamos poniendo el corazón Aquí estamos, de nuevo Jaipa Brahma, aquí estamos poniendo el corazón Aquí estamos, venimos al estar, aquí estamos juntos hasta el final Jaipa Brahma, aquí estamos, venimos al estar, aquí estamos poniendo el corazón